En este video te enseñaré cómo poner el Instagram en negro. Lo primero que debes hacer es fijarte que Instagram esté actualizado ingresando a tu tienda de aplicaciones. Una vez hecho eso, abrimos Instagram. Cuando hayamos ingresado, vamos a nuestro perfil presionando abajo a la derecha. Ahora, deberemos ir a las tres líneas que se encuentran arriba a la derecha. Lo siguiente es seleccionar la opción Configuración y privacidad. Cuando lleguemos a esta pantalla, deberemos bajar un poco hasta encontrar el apartado Tu app y Contenido multimedia. Aquí buscamos la opción Accesibilidad e ingresamos. Lo siguiente es presionar donde dice Modo oscuro. Aquí, presionamos Activado. Volvemos atrás. ¡Y listo! Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias. 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 Gracias.